Muchísima atención amigo de Noticias de Última Hora. En una conversación telefónica de una hora con el presidente turco Erdogan, el presidente ruso Vladimir Putin ha vuelto a establecer las condiciones para poner fin a la operación militar Occidente, pues la llama la invasión rusa en Ucrania. Y desde Rusia pues dicen que es una operación especial militar para desnasificar la nación de Zelensky. ¿Qué hablaron? Putin y Erdogan en la línea telefónica dice desde Rusia que solamente detendrán la operación militar si Ucrania deja de luchar y si cumplen con las demandas de Moscú. Rusia llama a su asalto una operación militar especial y que en estos momentos, pues según los informes de la Organización de las Naciones Unidas, pues hay más de 1.5 millones de refugiados, de personas que les han tocado salir de Ucrania por este conflicto y que las Naciones Unidas dicen que es la crisis de refugiados que ha tenido un aumento significativo en los últimos tiempos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Erdogan instó a su homólogo ruso a declarar un alto al fuego en Ucrania, abrir corredores humanitarios y firmar un acuerdo de paz. Miembros de la OTAN con Turquía comparten una frontera marítima con Rusia y Ucrania en el Mar Negro, que tienen buenos lazos con ambos. Ankara calificó la invasión de Rusia como inaceptable y se ofreció a albergar. Las conversaciones en torno a este tema, Erdogan se opuso a las sanciones contra Moscú. Dijo la presidencia turca que Erdogan le dijo a Putin que estaba listo para contribuir a una resolución pacífica del conflicto. Repetimos una vez más. A esta hora, en una conversación telefónica de una hora que duró el encuentro entre el presidente turco Erdogan, el presidente de Rusia Vladimir Putin, el presidente ruso manifestó una vez más que ha establecido las condiciones para poner fin a la operación militar de Rusia en Ucrania. Esto sucedió antes, como lo decimos, el Kremlin ha dicho específicamente, el presidente ruso Vladimir Putin le ha dicho a Erdogan que Rusia solo detendrá su operación militar si Ucrania deja de luchar y específicamente si las demandas de Moscú se cumplen.